¡Buenas noches, Montero! ¡Buenas noches, Montero! Un poco de tu amor, para poder vivir Un poco de tu amor, me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor, es lo que apilo Un poco de tu amor, para poder vivir Un poco de tu amor, me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor, es lo que apilo Dame una señal, un minuto para conversar Dame tan solo una oportunidad Para poderte enamorar, cada día más Pero sé también, entre la multitud Alguna vez, pudieras ver la luz Sobre mi piel, para recortar Un poco de tu amor, para poder vivir Un poco de tu amor, me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor, es lo que apilo Un poco de tu amor, para poder vivir Un poco de tu amor, me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor, me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor, es lo que apilo Yo amigo, é que te visiten en kırk Eso es un poco de tu amor Eyan y que solo un poco de tu amor Como dice yo atrás Venga Más fuerte Un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor que es lo que pides Un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor ¡Cuidado!